Hoy en misteriosysecretos.com y en la comunidad online misteriosysecretos.net toca un sorteo. Vamos a sortear el libro Confucio, aproximación a la sabiduría del editorial Tikal. Así que nos voy a hacer esperar y vamos a ir adelante con el sorteo y a ver quién tiene la suerte. Aquí tenemos todos los miembros que están apuntados en el momento del sorteo, que son 131. Si veis, lo he colocado aquí en orden alfabético. Así no hay ningún problema. Ahora me dirigiré a una página web que se llama alazar.info, que simplemente es un programa online que lo que hace es que elige una serie de números al azar. Para que veáis que todo el sorteo es completamente limpio y no hay manipulación. Aquí vemos cantidad de números a generar. Voy a generar tres números al azar porque tal como dijimos, es necesario que hayan al menos dos personas por si la persona ganadora no podemos ponernos en contacto o simplemente no contesta a nuestro mail en el plazo de una semana. Si no contesta el email, pasaríamos a la segunda persona. Y si la segunda persona no contesta el email para que nos facilite su dirección de envío del libro, pues pasaremos a la tercera persona. Como hemos dicho, hay 131 personas. Por tanto, vamos a poner que genere tres números desde el 1 al 131. Enviar nos da el 89 como ganador. Yo me lo apunto. 89 es el ganador y luego como personas posibles ganadoras. Si no contesta el 89 será el 53 y si no, será el número 3. Como hemos dicho, aquí están los 131 miembros. En cada página de estas hay 21 personas. Por tanto, si el ganador o la ganadora es el 89, en la primera página serían 21, en la segunda página serían 42, por tanto aún nos queda. En la tercera serían 63, si no me equivoco. Y en la cuarta serían 84, entonces será la siguiente página. Llevamos 84, es 85, 86, 87, 88 y 89. La ganadora es María de Lourdes de México. Aquí tenemos su perfil. Y María es la ganadora del libro de confusión. Así que se lo vamos a enviar. Y bueno, esperamos para otros sorteos. Bueno, María de Lourdes de México acaba de conseguir el libro Confucio, aproximación a la sabiduría del editorial Tical. María, vas a tener este libro. Te lo voy a enviar a México con todos los portes pagados. Y bueno, simplemente esperamos que nos envíes alguna foto o algo con el libro para que la gente vea que verdaderamente enviamos los libros sin coste alguno. Y a los demás, a los que no habéis tenido la suerte de ganar este libro, os quiero invitar que en misteriosessecretos.net cada mes va a haber concursos o sorteos o alguna cosa interesante que podáis ganar. La idea es que a todos los que participáis, a todos los que colaboráis, pueda haber la posibilidad de que podáis ganar algo. Así que ya lo sabéis. Si no habéis ganado, si no habéis ganado seguro, porque quien ha ganado es María de Lourdes de México, probad otro mes porque son 12 meses al año y quizás el próximo sorteo lo ganéis vosotros. Nos vemos en próximos vídeos.